Sí, bueno, estamos trabajando sobre la denuncia unilícito en hora de la madrugada, más precisamente a las 3.40, donde un taxista de la base del Comahue se traslada hasta el hospital con una herida que aduce ser de un arma de fuego y inmediatamente avisa él, Avila avisa telefónicamente al comando de la unidad tercera y se pone en funcionamiento un operativo antes de que él venga a hacer la denuncia de rastrillaje y de seguridad, con la intención de detener al supuesto sujeto que sería una persona de sexo masculino vestido de ropa oscura. El operativo arroja resultados infructuosos por la hora de la noche, la oscuridad en mediaciones del barrio Malvinas y de la zona aledaña del canal y a posteriori se hace presente el taxista, cuyo interno ustedes estaban observando recién aquí enfrente y radica una denuncia penal donde dice que un ciudadano de sexo masculino vestido de ropa oscura, de mediana edad, entre 25 y 28 años lo intercepta luego de que él dejara dos pasajes para hacer un viaje él abre el vidrio de la puerta lateral izquierda para el hogar le pide la billetera, le dice que es un asalto le muestra el exil, un arma supuestamente a calibre 22 y a partir de ahí él hace el movimiento como para salir en velocidad y entonces le dispara produciéndole una herida leve en el cuello. ¿Encontraron el proyectil o alguna marca del taxi? Está trabajando material de criminalística pero hasta ahora no se observa ni el lugar de impacto del proyectil ni que se hubiera deteriorado el cristal de la puerta lateral izquierda. ¿Efectivamente dijo que el delincuente logró robarle la billetera? Sí, en la denuncia el taxista manifiesta eso que tenía 100 pesos discriminados en billetes varios y que bueno, que solamente fue la billetera nada más recibió la atención médica en el hospital local y en forma inmediata se le dio la alta por tratarse de escoriaciones y lesiones de carácter de tipo leve.